La literatura acompaña a nuestra cultura desde que la historia es historia, desde los escritos de los historiadores romanos y filósofos griegos hasta la invención de la imprenta de Gutenberg y su Biblia. Los libros han acompañado a nuestra sociedad y le han dado forma. Libros históricos, religiosos o de ficción, numerosos autores han pasado la historia por sus manuscritos, ya sea por su originalidad, por su contenido o por el mundo posible que generaban con sus artes literarias. Sin embargo, también hay misterios escondidos en la literatura. Algunas obras han pasado a la historia por su incongruencia, por lo que describían o por el enigma que suscitaban. Estos son cuatro de los libros más extraños de la historia. Le Megetón o la llave menor de Salomón. Este libro es un grimorio anónimo que data del siglo XVII y es uno de los libros de demonología más populares. Describe al detalle conjuros para invocar a determinados espíritus a fin de cumplir las órdenes de quien los invoca, persona que el propio libro denomina como exorcista. Aunque las primeras referencias conocidas al libro son del siglo XVII, muchos de sus textos datan del siglo XVI y de la Baja Edad Media. Se cree además que otras partes se inspiran en libros cabalísticos y del misticismo musulmán. El texto, por su parte, proclama haber sido escrito por el rey Salomón, aunque esto es altamente improbable. Los títulos de nobleza asignados a los demonios y las alabanzas a Jesús o la Santísima Trinidad que aparecen en el texto son, por descontado, muy posteriores. El libro se divide en cinco partes, que constituyen tratados sobre diferentes materias. En cada una de sus partes, este grimorio define, describe y jerarquiza a demonios, ángeles y otros espíritus que supuestamente el rey Salomón atrajo a la tierra y encerró en vasijas de barro. Mediante pociones y conjuros, pretende controlar a estos entes para que cumplan con la voluntad del conjurador. Maleus Maleficarum, martillo de las brujas El Maleus Maleficarum, del latín martillo de las brujas, es probablemente el tratado más importante que se haya publicado en el contexto de la persecución de brujas en el Renacimiento. Fue escrito y compilado por dos monjes dominicanos alemanes, Heinrich Klamer y Jakob Sprenger. Es un exhaustivo libro sobre la caza de brujas. Esta obra es notoria por su uso en el periodo de la histeria de la caza de brujas, que alcanzó su máxima expresión desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. El libro está dividido en tres secciones, cada una de las cuales plantea preguntas específicas y se propone responderlas a través de argumentos contrarios. Hay poco material original en el libro, es más que nada una recopilación de creencias y prácticas preexistentes con abundantes partes tomadas de obras anteriores tales como Directorium Inquisitorum de Nicolao Ayrmeich y Fornicarius de Johannes Nieder. La primera parte busca probar que la brujería o la hechicería existe. Detalla como el demonio y sus seguidores, las brujas y hechiceros, perpetran una plétora de males con el permiso de Dios Todopoderoso. Más que explicar esto como un castigo, tal como hacían muchas autoridades eclesiales de la época, los autores de este libro proclaman que Dios permite estos actos, con tal de que el diablo no gane poder ilimitado y destruya al mundo. La segunda parte del Maleus Maleficarum describe las formas de brujería. Esta sección detalla como las brujas lanzan hechizos y como sus acciones pueden ser prevenidas o remediadas. Se da un fuerte énfasis al pacto con el diablo y la existencia de brujas es presentada como un hecho. La tercera parte detalla los métodos para detectar, enjuiciar y sentenciar o destruir brujas. La tortura en la detección de brujas es vista como algo natural. Si el brujo o bruja no confesaba voluntariamente su culpa, la tortura era aplicada como un incentivo para hacerlo. Los jueces eran instruidos para engañar al acusado de ser necesario, prometiendo misericordia por la confesión. Hay reglas acerca de cómo prevenir que las autoridades sean embrujadas y el consuelo de que, como representantes de Dios, los investigadores están protegidos de todos los poderes de las brujas. Código de Copiale El Código de Copiale es un manuscrito cifrado consistente en 75.000 caracteres escritos a mano en 105 páginas en un volumen, encontrado en la Academia Alemana de Ciencias en Berlín después de la Guerra Fría en una colección privada. Datado entre 1760 y 1780, el manuscrito incluye símbolos abstractos y letras del alfabeto griego y del alfabeto latino, conformando un lenguaje encriptado que nadie podía leer. Debido a esto, este libro se mantuvo oculto al público y sin conocer su significado hasta el 2011, donde un programa informático lo descifró y reveló sus secretos. Gracias al software desarrollado por Kevin Knight, se pudo averiguar que las letras griegas y símbolos abstractos correspondían a las letras que formaban el texto y los caracteres latinos a los espacios entre las palabras. Una vez sustituidos todos los símbolos por sus homónimos coincidentes, se pudo por fin leer este códice que tanta intriga había despertado entre los investigadores. Manuscrito Voynich El manuscrito Voynich es un libro ilustrado, de contenidos desconocidos, escrito por un autor anónimo en un alfabeto no identificado y un idioma incomprensible. Su nombre proviene del comerciante de libros antiguos Wilfrid Voynich, quien lo adquirió en 1912. Actualmente se conserva en la biblioteca Weinecke, de libros raros y manuscritos de la Universidad de Yale. La adaptación por Carbono XIV ha determinado que el pergamino en el cual está escrito fue fabricado entre 1404 y 1438. El análisis estilístico tanto de la escritura como de las ilustraciones ha corroborado su origen en el siglo XV y la procedencia de algún país de Europa Central, posiblemente Alemania o el norte de Italia. El manuscrito consta actualmente de unas 240 páginas, algunas de ellas hojas plegables de distintos tamaños. Las ilustraciones que pueblan la mayoría de las páginas incluyen plantas y hierbas, contenedores farmacéuticos, diagramas astronómicos, y zoodicales y extraños sistemas de tuberías y bañeras poblados por figuras femeninas desnudas. El manuscrito Voynich ha sido estudiado por muchos criptógrafos profesionales, lingüistas y aficionados, y las hipótesis sugeridas abarcan desde un idioma o dialecto desconocido, algún cifrado sofisticado o un engaño sin sentido. Ninguna de las muchas soluciones reclamadas ha sido verificada de forma independiente, y el manuscrito continúa sin descifrar. Y estos son todos, libros extraños, fantásticos, libros de magia y oscuridad que han recorrido la historia fomentando las leyendas populares y fundamentando muchas historias y personajes ficticios de la actualidad. ¿Conocías estos libros? Si te ha gustado este vídeo, dale like y comparte, y si sabes de algún libro extraño, déjalo en los comentarios.